Yo no sé nada, pero sí que es mi hijo, pero él dice que anda otro que se llama Tony, que ese siempre anda con ese, pero él trabaja en Changa. Justamente ayer estaba en mi casa y me dijo, hoy tengo que ir a trabajar mamá, así que esto no sé, yo no sé nada. Recién acá vengo y me entero. ¿Cómo se llama su hijo, señora? Alejandro Aranda. ¿Está ahora detenido acá? Sí, acá le trajeron ahora, pero se ve que no está bien. ¿Cómo no está bien? ¿Qué le pasó? Sí, supuestamente sé que está drogado por la forma que él está, lo que yo veo. ¿Habló con él? No, yo no me dejaron hablar ni nada, si está detenido allá. Yo estoy enloquecida, porque si es que son dos, bueno, que tienen que, sí o sí le tienen que traer al otro. Dice que hay dos, pero dos jóvenes que andaban con él también. Y bueno, y por eso le digo, yo no sé ni quién es, ahora supuestamente él le dijo a la hermana que no sé nada, porque yo no le he visto a él, porque él vive en la casa del padre. No, no, no vive, vive en la casa del padre, pero el padre también no está, él está en el campo. Así que yo no sé nada, no sé ni cómo era ni nada, porque a mí me avisaron, no más mi trabajo. ¿El señor de su hijo alguna vez estuvo ya sin un ingreso a la policía? Sí, estuvo ya detenido, pero no era por esto, era porque lo encontraron tomado, ¿vió? Por este tema nunca. ¿Tiene algún problema así de drogas, eso consume droga? No, ahora no, antes, cuando era joven, cuando yo me separé con el padre, bueno, ahí tuvimos un problema. Pero después él terminó, andaba bien, trabaja así por changa, lo más, ¿vió? ¿Y el Tony ese que nombran, quién es? Y ese es un vecino de la señora acá que vino conmigo recién, que vive al lado, nomás, en la casa de ella. Por eso le digo que a lo mejor estaba ahí anoche, no sé, más tarde, no sé, no. Yo no le he visto ayer a mi hijo. ¿Era cerca ahí de la sala? ¿Quién? Ellos estaban cerca de la sala. Yo no le he visto, yo no sé nada, porque yo estuve en mi trabajo, yo no he visto nada. Mi hija se fue a avisarme en mi trabajo y yo anduve por el centro, ¿vió? Yo no sé nada, ni cómo era, ni nada.